en las diferentes áreas de tu vida. Así que quiero iniciar dándole las gracias a Dios nuestro Señor por un día más de vida, un programa más por tenerte a mi lado. De verdad, no sabes cuánto lo agradezco y lo valgo. Segundo, agradecerles a ustedes, a todos los escuchos, que me acompañan porque todo este trabajo de producir, estructurar, seleccionar temas, etcétera, y todo también el apoyo enorme del programa de Presidente. No tendría sentido si ustedes no están del otro lado de la rata. Escuchándonos a través, puede ser algunos de sus computadoras, otros de sus calles, de sus celulares, de sus iPads, en fin. O simplemente en el auto que nos vas a escuchar. Así que, de verdad, también gracias. Por otro lado, a Lupita, que va a estar en los controles. Muchísimas gracias. Lupita, nuestra ingeniera de audio, que es la que al final nos dice cuándo nos vamos a corte, cuándo regresamos. En fin, para que este programa pueda llegar a todos y cada uno de ustedes en tiempo y forma. También a Radiorama de Occidente, en esta estación maravillosa del 1480 de AM, que, bueno, siempre preocupada en darle programas enriquecedores, música, en fin. De verdad. Así que muchísimas gracias. Y estamos en tu programa de moda, modos y modales. Maneras, momentos y motivos. ¿Por qué? También. ¿Dónde? Vamos a tener una gran invitada. Una mujer maravillosa. A mi amiga también, ya hace muchos años, nos conocemos, nos tuvimos que veras en varias estaciones de radio, en Metrópolis, en Radio Mujer, en varias estaciones. En la televisión estuvimos juntas también, por muchos años hemos estado juntas. Ella es la doctora Rosa Chávez, psicóloga, escritora, investigadora, editorialista y escribe artículos para diferentes tabloides, para periódicos del país, en diferentes revistas de prestigio. Ella participa en diferentes programas de televisión y radio, como les decía, es columnista también, es homeópata, y también una mujer que ha recibido varios premios por sus libros, ha escrito libros verdaderamente enriquecedores, que han aportado muchísimo a la psicología. Y bueno, quise invitarla para que nos comparta, sobre todo en estos momentos que se están aproximando el final del año, donde en muchos de nosotros, en algunos, la nostalgia empieza a asomarse en nuestras vidas, y es probable que empecemos con los cuestionamientos que nos pasemos al final o al inicio del año. Si realizaste aquello que habías planeado desde finales del año pasado, si todo aquello que añoraste llegó a tu vida, o por el contrario, o si en este momento te encuentras ante una situación, un panorama, creo que todos nos encontramos ante un panorama completamente distinto a lo que habíamos imaginado. Nadie sabíamos si íbamos a enfrentar esta pandemia, y que va a tener una repercusión directa en todos los niveles de nuestra vida familiar, social, interpersonal, laboral, familiar, y también en los aspectos psicológicos, sociales, intelectuales, laborales, etc. Me parece que este es un momento importante para que la doctora nos comparta este planteamiento, ¿no?, de cómo encontrar ese sentido a la vida, porque finalmente ese sentido de vida de cada persona es único y personal, y es algo que cuando lo descubrimos nos emociona, nos otorga una dirección, nos da congruencia, y como efecto nos permite también experimentar placer y plenitud en las diferentes áreas de nuestras prácticas. Así que yo quiero que la doctora Rosa nos comparta cuáles son esos aspectos psicológicos que conforman la imagen, y cómo es que podemos enfrentarlo, sobre todo ante esta nueva normalidad. querida, querida Rosa, y venir al programa. ¡Qué bueno! ¡Qué gracias! Gracias por escucharte, por la presentación, por la invitación, y bueno, pues ojalá y les dejemos algo que pues esa siempre es nuestra intención de las dos, ¿verdad? Así es. Mira, hablando del lenguaje corporal, y esto que se dice, que no fuéramos preparados, creo que no habíamos estado, o no habíamos visto a los jóvenes, a los niños, pegados a una pantalla por obligación. Los habíamos visto en una pantalla, pero jugando, en rastro, buscando algo interesante, pero no por esa obligación de estar como si estuvieran en clase. ¿Y saben qué estoy viendo? Que se están jorobando. Sí, la jovencita, bueno, hasta mi nieta, que tiene catorce, bueno, a los niños le dije, oye, te estás jorobando mucho. Y todo eso... Y la está pesando la postura corporal. Exacto, eso que tú sabes muy bien, y que mira, tú las enseñas a que lo puedan disimular, lo podrán disimular en un momento de presentación, de una fiesta, pero el otro es el que lo hace el inconsciente, y que luego no se dan cuenta, ¿verdad? Es el lenguaje inconsciente, que es el lenguaje no verbal. Y lo que estamos viendo es eso, que están, pues, deprimidos con esa incertidumbre, y que están viendo las clases por una obligación, o sea, no lo están haciendo, y este... Yo creo, los de las universidades ya estaban como más acostumbrados, pero los prepa, secundaria, primaria, bueno, hasta los de 15 los han puesto en frente de una pantalla, y estamos viendo que no ha sido lo que pensábamos, que iba a ser lo ideal y la maravilla. Somos seres sociables, y necesitan estar en su grupo, con su grupo de pares. Eso está haciendo mucha falta, porque en su grupo de pares tienen un lenguaje, aparte del lenguaje verbal, que es el idioma, aparte, ellos hacen otro lenguaje, ¿verdad? Si han dado cuenta, los mensajes que se mandan por WhatsApp, que a veces no los entendemos, ¿no? Todo deforme, y esta es una manera de identificarse entre su grupo, entre su grupo de pares, ¿no? Sí, absolutamente. Dejé una frase que me encantó el otro día, que decía que debemos recordar que todos somos tripulantes del mismo barco, y que es una vez la mejor estar acompañados en las tormentas de la vida, y por eso es primordial conectarnos unos a otros, conectarnos a los valiosos, y en eso, o sea, la verdad es que la mayoría, tú le preguntas a la mayoría de los niños, jóvenes, adolescentes, menores, mayores, inclusive los de carrera, todos extrañan enormemente sus compañeros y los de los musculios, hasta los que han sido víctimas de bullying, yo creo que también aún así, también, a veces, prefieren estar allá, que anhelan esa libertad, porque la verdad es que esto es como guardar la libertad, yo soy de los que soy optimista para que regresen, y te voy a decir por qué, porque ya, tú sabes que yo siempre estoy como con unas antenas investigando, ¿no? Pregunto, y ya pregunto a los maestros, de la ADN, sí, ¿verdad? Estos pregunto a los que ya, y mira, un ejemplo, digo, los que se oponen no han visto las otras consecuencias, porque lo único que piensan es que los niños, como dijeron hace el sitio, que eran fuentes de contagio, y la la la, y hemos visto que no es cierto, porque los niños tienen un sistema inmunológico que la industria farmacéutica no le conviene decir que no tenemos porque eso no les genera ganancias, entonces mejor ignorarlo y entonces decir pues que necesitan salir cuáles medicamentos y que la vacuna va a ser la maravilla, ¿no? Nunca, ya hemos visto que fabricaron una vacuna tan rápida, entonces aquí todos están peleando porque se las compren, entonces vemos que es un gran negocio, ¿no? Entonces, bueno, las otras consecuencias que yo estoy viendo por no regresar creo que son muy importantes, mira, tengo un pacientito, tengo varios, que son de pueblos de vecinos aquí, digamos, más allá de la común o por decirlo, entonces yo les viene como cada mes, cada dos meses a consulta y entonces le pregunto, oye, ¿estás teniendo clases? ¿no? Le digo, ¿por qué? Mire, por allá de vez en cuando le mandan a mi mamá por WhatsApp alguna, pero hay que ir al ciber, imprimirlo, luego sacarlo por ti y matarlo, de manera que casi nadie lo hace, y eso no lo han pensado porque la mayoría de los que piensan es que tienen todas las facilidades, una computadora, una impresora y ciertos dispositivos, bueno, y le digo, ¿y qué haces en el día? Ah, bueno, pues me voy con, nos vamos con los amigos, dice, a veces mi papá me lleva a trabajar al campo, este, pero, dice, este, pues vamos con los amigos que son de esas edades, ¿no? entrando a la adolescencia y, pues, se drogan o se borrachan, dice, mire, yo una vez me borraché y me pusieron una a mis papás, dice, entonces, me sentí tan mal que ya no lo hice hacer, pero mi grupo, o sea, la bandidita, me exigen o me ofrecen la droga, entonces, tomemos en cuenta que las consecuencias pueden ser peores, ¿por qué? El aburrimiento, este, no tener nada que hacer, claro, es que la autoridad es la madre de todos los hijos y las malas compañías, por otro lado, estaba leyendo ayer que, por ejemplo, lo que ha sido más cerrador en esta nueva normalidad, en estos nueve meses, es que en los hombres ha crecido un 37% la pornografía, y en las mujeres un 26.4%, y esto, esto genera, bueno, va a generar consecuencias, eh, o sea, por el sentido conjuntivo, que quieran seguirlo haciendo, ¿verdad? hay una pausa, querida Rosa, y ahorita nos hablas de esto, pero de cuáles serían las cosas que podríamos hacer para enfrentar estos nuevos de la normalidad, vamos a hacer una pausa, estás aquí en tu programa de moda, modos y modales, hoy te fiscaliza y tengo a una gran invitada, una mujer maravillosa que sabe mucho de psicología, que da consulta, que escribe libros, y que siempre es importante escuchar, no te vayas, en un momento estaremos de frente. Cada vez que veo un saludo estamos de regreso aquí en tu programa de moda, modos y modales, un programa para que tengas siempre el mejor trato, imagen y actitud. Si no sabes qué ponerte para esa cita, si quieres mejorar tu imagen profesional en los diferentes aspectos, pues qué mejor que aprendas a través de todos esos cursos y talleres que se empacen en la escuela de gran clase para que siempre muestres el mejor yo, tu mejor rostro, tu mejor cara, recuerden que este programa no tiene otra finalidad más que aconsejarte, ayudarte, darte los tips, sobre cómo vestir en cualquier evento, cómo aprender a elegir el vino ideal para hacer el maridaje con esa cena, cómo ser una buena anfitriona, cómo mejorar tu marca personal, en fin, este programa y la escuela de gran clase te dice lo indispensable, lo necesario para lucir guapa, para lucir espectacular, para que aprendas a comunicarse de manera asesiva, clara, eficaz, lograr esa comunicación como le llamo asesiva y efectiva, pero sobre todo que aprendas a destacar en todos los aspectos y ámbitos de su vida. De verdad, es una gran oportunidad a tener que atrimpar en cada situación, en cada lugar y nada mejor que te comuniques a la escuela de gran clase de imagen, belleza, de fiches, protocolos de fichadita, comunicarte, siempre estamos con siete cursos online, en vivo, o sea, online con los profesores en vivo, es más guardarrojo y belleza donde hay un antes y un después, es un protocolo corporativo, imagen efectiva donde aprenderán todos los secretos para poder triunfar en el ámbito laboral, el de anfitrionía que le gusta pulir la parte fina de la imagen donde se ve finos, hospitalidad, anfitrionía, etiqueta, de mesa, protocolo personalizado, o sea, cómo hablar en público, por supuesto, que es algo que no debe haber una sola persona sin aprender, cuáles son esos secretos para podernos expresar, administración de hogar, la carrera de asesoría, asesoría de imágenes, y por supuesto, todos los servicios que tenemos como estudios de color, asesorías personalizadas, yo creo que esta navidad, el mejor regalo que le puedes dar a alguien es un estudio de color, una asesoría personalizada con su especializa, en fin, hay muchas cosas, así que yo los invito a que llamen, a que se comuniquen a la escuela de gran clase, al triple 3-576-49-16, estamos aquí en tu programa de moda, modos y morales, por supuesto, tenemos una súper invitada, la doctora Rosa Chávez, que nos habla de cómo enfrentar, de cómo, cómo enfrentar a través de nuestra imagen, desde el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, el lenguaje psicosomático, que se ha generado, se ha disparado de una manera aterradora, sobre todo, pero psicosomático de manera negativa, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, muchos lo han sabido enfrentar de manera, pues, positiva, de manera optimista, con su mejor, con la mejor disposición, otros no, pero yo quiero que la doctora nos compara, cómo podemos darle ese sentido de vida, que es único y personal, pero que creo que es algo que cuando lo descubrimos nos va a emocionar, nos va a otorgar una dirección, nos dará congruencia y como efecto, nos permitirá experimentar placer y plenitud en nuestra vida. Y bueno, nadie mejor que ella. Así que querida doctora, compártenos cómo enfrentar esta nueva normalidad desde los diferentes aspectos de la imagen. Mira, hay que tomar en cuenta el lenguaje no verbal es inconsciente y es, aplica el 93% de lo que transmitimos, o sea, dígate, es casi todo, ¿no? porque en verbal podemos dirigirlo, podemos tomar clases y bueno, como dar otra imagen de lo que no somos. Mira, por ejemplo, hay muchos doctores que son súper amables, ¿no? con la gente y demás, bueno, se enamoran de ellos, pero las esposas o viceversa, también con las mujeres, pero las esposas o la familia, los hijos, se quejan tanto de ello y entonces él se queja y dice, es que ustedes no me quieren, pero no se da cuenta que ese lenguaje que lleva a su casa, ese comportamiento que lleva a su casa es el real y el otro es el que puede fingir, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de ese lenguaje realmente el corporal y el lenguaje de diario de todos los días, el personal, el verbal y el no verbal. Y gente, que estábamos hablando de los niños, otro tema es, les comenté de lo que sucedía con los niños que no tienen recursos y que no tienen todos los aparatos, pero ahora vamos a los que tienen todos. Mira, te voy a decir lo que hacen. Está con la computadora prendida, con el celular en las piernas y ahí pues la maestra o el maestro les puede ver en algunos si están dando cuenta si están ahí o no, ¿verdad? Pero ellos mientras están por un lado con el celular. ¿Y esto qué quiere decir? Que no están poniendo atención. ¿Por qué? Porque la clase así no llega a hacer contacto con ellos, no tienen ese contacto. En clase, pues el maestro se va a dar cuenta si el niño está distraído, si está platicando, pero regularmente los niños tienen tan abiertos los sentidos que puede ser que esté moviéndose y esté aprendiendo todo. ¿Por qué? porque son kinestésicos, el kinestésico aprende el movimiento y aprende con todos sus sentidos. ¿Cuál es? El olfato, el gusto, el tacto, todas esas sensaciones las percibe. puede darse que hay muchos adultos muy kinestésicos que incluso pues eso yo creo que tú lo detectas y cuando a mí me han preguntado de que va a alguien de que yo le he sugerido y le digo algún, no sé, político o algo le digo oye, eres muy kinestésico y me dicen ¿y esto qué quiere decir? Que se te nota en tu cuerpo puede ser el nerviosismo, la emoción, entonces tienes que disimularlo. Por ejemplo, no abres tanto con las manos, si estás por ejemplo en una mesa redonda, mesa ojalada con varios, no te identifiques luego, luego porque se van a dar cuenta que eres muy sensible y luego con el visual también te vas a dar cuenta ¿por qué? Porque es muy racional y siempre todo quiere mandarlo a la razón, no al sentimiento. Y el otro, el auditivo es aquel que le muestra trabajo entender las cosas, o sea, como que las procesa con más lentitud y cuando hay una pareja o mamá y hijo que uno es muy muy visual y el otro es auditivo, bueno, van a tener grandes dificultades porque no se van a entender tan fácil hasta que uno de los dos ¿verdad? Se identifica con... Déjame te comparto que a mí me costaba mucho trabajo comunicarme con mi hijo el mayor hasta que me di cuenta que él era kinestético y cuando yo tenía cuando yo le decía hijo por favor te encargo que pongas tu ropa sucia en el bote o que si puedes bajar me di cuenta que le estaba tocando o sea, le tenía que tocar oye hijo te quiero pedir esto y si lo hacía sin tocarlo no le quedaba luego me di cuenta que era kinestético mi segundo hijo es muy visual él necesita que lo veas a los ojos él 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 observa él más bien necesita que la instrucción lo que le vayas a decir pero que no estés mirando a los ojos que a mí me gusta ver tu reacción si sonríes si estás enojada si lo estás ignorando entonces yo creo que esto que nos estás planteando es muy importante dentro de la imagen que también como padres nos demos a la tarea de descubrir si tu hijo es kinestético si es visual si es auditivo etcétera ¿no? por ejemplo es la verdad y la pareja es importante es importante en pareja en pareja por ejemplo el varón muy visual ¿verdad? quizás se fue haciendo cada vez más por el trabajo por la carga competitiva en la que trabajan y se van haciendo cada vez más racionales y entonces pensando que en la pareja se hace más emocional entonces tiene muchas dificultades y exactamente lo que tú estás diciendo yo les he contegado mucho tómalo en la mano mírale a los ojos y le das le haces la pregunta y trata de decirle mira yo me siento así sin decirle tú eres espíritu no yo me siento mal cuando tú me contestas de tal manera le dije pero tú me estás tocando la mano y espera a que el otro te conteste no te adelante y eso pasa muchísimo con los hijos y luego otra cosa que es muy importante también es el horario hay muchos los jóvenes hoy han hecho muy nocturnos ¿por qué? porque ya que está todo en silencio se quedan en su celular un buen rato y se están durmiendo muy tarde entonces ahora estas generaciones duermen muy poco hay alguno que si no te das cuenta ni siquiera duermen y el día siguiente cuando andan de mal genio mira hay un doctor en silencio el regimiento es claro porque es tan importante las horas de sueño porque tenemos tenemos fábricas en el cerebro de hormonas en la noche con todo oscuro y lo que hay ahora es que no a veces se quedan dormidos con la computadora la tele el celular por un lado y entonces el cerebro no hace su trabajo nocturno todo eso va haciendo falta ¿verdad? el cerebro no deja de trabajar ni de día ni de noche es decir que descansa pues son ciertas funciones las que descansan entonces eso es importantísimo mira conozco un pediatra que no duerme que en el día está en su consulta y luego en la noche se va a los hospitales y en la que ella bueno parece la pura verdad pero después tiene un mal carácter que hasta le grita es para la gente se está en la mente los hijos están de malas por eso los papás también porque se quedan viendo series ha bajado muchísimo el rendimiento en las parejas porque claro no son capaces de ver un capítulo de apagar y vámonos a descansar a veces siguen y siguen y claro o sea también afecta en la comunicación pero vamos a ir a una pausa aquí nos dice que tenemos que ir a un corte y está interesantísimo esto que nos estás planteando en un momento estaremos de regreso a este programa de moda modos y moda en el 1480 y con las 6 con 35 minutos estamos transmitiendo desde Guadalajara Jalisco sé que nos están escuchando en muchas partes no solamente del país mis alumnas mis alumnos que me escuchan algunos en en Canadá querida Gaby gracias por estar conectada Lupita desde Chicago gracias en Los Ángeles por supuesto y en Centro Sudamérica gracias por conectarte www.radiorama de occidente tu programa favorito de moda modos y modales estoy sentíscialita tú ya me conoces con casi 30 años de experiencia y de trabajo dedicada a la asesoría a la capacitación en empresas negocios instituciones también en la parte personalizada y no quiero dejar de invitarte que te inscribas en los talleres de la escuela de gran clase hoy tenemos 7 talleres abiertos para ti todos con el 50% de descuento no se está cobrando inscripción y por cada persona que invites tendrás un 10% de descuento adicional y si no es así todo dice escucharte en el programa de moda modos y modales y te daremos un 10% de descuento adicional y tú sabes que este programa siempre tiene grandes invitados que nos ayuden a entender a procesar a desmenuzar a descifrar ciertas situaciones conductas que no nos están aportando sino que más bien nos están restando y nadie mejor que la doctora Rosa Chávez para que no contarles el tiro a nuestra vida especialmente a través de los diferentes aspectos de la imagen como la imagen corporal la imagen psicosomática que ella bueno es una experta y que nos están pidiendo su teléfono querida doctora que quieren ver que quieren saber si nos puedes decir con todo gusto igual igual que tengo unos pacientes en las vegas que faltó verdad que también ha sido la favorita voy todos los años a las vegas hay un paciente talleres y cursos es un lugar tú también tienes mucha gente de mi querida tengo pacientes y contacta a distancia verdad si los trato a distancia por ahora porque pueden por mi llamada mi celular es 3x3 166 9272 y pues la pueden encontrar en mi página con mi nombre en facebook en instagram en todos lados que estoy bueno mira hay algo bien importante en esto del mal humor los hombres regularmente por cultura se les enseña que tienen que ser fuertes formales y bueno pues ellos son los proveedores de una familia aunque ahora ya la mujer está casi a la par de los hombres en cuestiones del trabajo pero bueno todavía no se termina esta enseñanza inconsciente que traemos en el inconsciente colectivo de que el hombre no tiene que mostrar sus sentimientos entonces regularmente se enojó una persona enojona es para que no se acerque tanto así como que mi territorio es este y cuidadito porque sabe esa persona que si yo ya fabricó su armadura la que le llaman la armadura caracterológica que es protección ¿sí? de que no no es no es tan feliz entonces la depresión regularmente se toma como una debilidad y entonces hay que ellos se presentan enojones esto sucede mucho en la adolescencia están de muy mal humor y los papás como también pasaron mal en la adolescencia se enganchan con los hijos y no se pueden comunicar uno a otro entonces se la pasan peleando eso es papá a veces no hay una para destrabar esto si les ayudo y les digo oye mejorar la relación con sus hijos y con sus padres y con claro y les digo es que no sabe expresar o cuando está llorando todavía los papás le enseñan a que no seas maricón y entonces eso quiere decir aguántate no llores y entonces van guardando los chicos y cuando pues me los traen y se desahogan pues se sienten muy bien porque en casa pues eso no fue permitido y entonces van aprendiendo lo mismo que su papá ahí y se poniendo su armadura para no sentir para que este sentimiento no se salga ahora ya los jovencitos los niños ya no se ven tan tan mal que lloren y que sean tan sensibles y ahora estoy viendo que los hombres son más sensibles que las mujeres como que se cambió el rol entonces mucho cuidado porque ese hombre ese adolescente niño niño puede que esté deprimido y por eso está tan de malas entonces hablando de este lenguaje no verbal les volvían a ver la cara desde que se levantan y van a tener así entonces el papá inmediatamente se engancha y entonces para llevarlos sobre la mañana o ponernos a que estén en su pantalla es una tarea tremenda entonces en las mañanas son demasiado estrés demasiado estrés para todos porque y entonces muchos no se dan cuenta que probablemente trae un problema digestivo mira lo veo con mi nieto o sea tiene un problema digestivo desde muy chiquito entonces él dice si ya me di cuenta que esto es entonces te descuida no bebe agua no come tus horas tienes que estar como detrás de él porque si no se pone un mal genio y entonces ahorita lo tengo como un tratamiento y estoy constantemente sobre él y hazlo y hazlo y me dice me he sentido mucho mejor y hasta la cara la ha cambiado tiene una apatía tremenda entonces muchos de los problemas que tienen son esos digestivos ¿por qué? porque la hormona se pone a todo lo que da y eso les va a traer síntomas diferentes ¿no? por ejemplo les puede traer estreñimiento mira una persona estreñida que tiene a veces le dicen hasta 8 días sin ir al baño pues obviamente van a tener un muy mal carácter y eso puede ser en adultos mayores en bebés en niños mucho cuidado con todas sus descripciones que sean pues diario son temas que casi no los hablamos pero que son simpáticos y hablando de eso de que era nocturno perdón querida querida es que no nos vemos estamos conectadas por la interrupción pero a veces ciertas conductas o ciertas cosas psicosomáticas y los papás o los tutores o los estudiantes van a ver como normal cuando no lo es ¿verdad? sí o te digo o ya te cae mal ¿no? de estarle viendo la cara hablando de los nocturnos y diurnos mi hijo que está soltero es muy nocturno y le gusta él trabajar de noche entonces yo en la mañana no puedo tratar un tema con él no lo volteo a ver casi hasta que ya va calentando ¿no? porque si no ahí puede que nos enganchemos y eso les pasa mucho a las parejas entonces si hay un tema delicado o ¿sabes qué? que no lo volteen a ver la cara o yo a veces le preguntaba oye ¿te sientes mal? y luego me contestan ¿qué no serás tú? así a la defensiva entonces ya le dije estoy preguntando para darte algo y yo así con calma y le dije ya reacciona y le dije discúlta a mi mamá o sea ni siquiera se da cuenta y esto sucede muchísimo ¿verdad? porque te digo a veces no lo tomamos personal cuando exacto tenemos que entender que hay que como dicen la prudencia ¿no? exacto y ponerte los zapatos del otro mira hay papás que les está yendo muy mal o que están y que no no le dicen mal económicamente y no yo les he preguntado cuando he platicado con ellos o con también y le digo oye ¿tus hijos o tu esposa saben? no ¿por qué no le dicen? porque sienten que eso es una debilidad entonces no comparten y entonces todo lo que trae se lo guardan y ¿cómo lo expresan? pues con las posturas con el mal carácter y bueno y ahorita con esta pandemia muchos han terminado separados ¿por qué? pues porque no habla no transmite lo que está dentro y entonces la mujer preocupada el hijo exigiendo el padre que no haya ni cómo sacar para darles lo que les estaba dando pues hay que entender que este momento no es personal que lo que está sucediendo es global que no es porque tú seas más o menos mira poniendo un presumido en un amigo presumido entonces un día estaba platicando con él y entonces su negocio de él no cerró porque era de los esenciales que le llaman y entonces estaba platicando para decir mira ahorita la gente que le va mal es la gente juegona la gente tonta ay sabes me di coraje le dije no te pongas no te puestes los zapatos de otros le dije tu negocio afortunadamente es de los que no cerraste pero ponte los zapatos de los que tienes esto y esto por ejemplo los que tienen restaurados que tienen hoteles y que que tienen que cerrar que no que es injusto y tan desconsiderado verdad entonces tenemos que ver eso que no es la crítica así nomás sino que ponerse los zapatos del otro y decir oye ¿cuál está andando le está echando? pero la verdad es que no se puede entonces que le podemos preguntar a la persona oye ¿cómo se está haciendo? ¿se puede ayudar en algo? ayudar en algo no es oye te presto a lo mejor si el que puede que lo haga pero el que no simplemente con decirle oye aquí estoy para escucharte te puedo aconsejar algo podemos a lo mejor dos caras entiendan más que una y ahí te pones en ese momento muchos se retiran de las amistades ah le está yendo mal y como para que si no me mueva mis sentimientos entonces mejor me retiro y qué mala onda porque entonces he escuchado muchos artistas que dice en la pandemia descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos así es nos han sido muchos para muchas cosas para darnos cuenta de quiénes son tus verdaderos amigos y verdaderamente yo que he pasado talleres para empresas yo les preguntaba a mi es algo que les pregunto a mis alumnos a mi audiencia qué es lo que más te apasiona y la mayoría me decían estar en familia pero resulta que ahora que están en familia siendo no saben vivir en familia los feminicidios han aumentado los divorcios el maldito etcétera pero algo que me gustaría y nos vamos a ir al corte querida Rosa con esto que nos dices de ponte en los rapazos de empatar del rapaz que recordemos que la fuerza más poderosa del universo será hoy siempre la comprensión y con esto nos vamos a ir a una pausa que está aquí en su programa de moda modos y modales soy de cristalita y me encanta que estés con nosotros así que no te vayas en un momento regresamos estamos en la recta mi programa de moda cada vez que veo de la imagen la imagen la imagen la psicología de la imagen en esta nueva normalidad ¿no? y esta esta situación actual que estamos viviendo en gran parte también nos dice que ha desintegrado de una manera funda a la familia que los jóvenes de hoy carentes de la experiencia de los valores humanos fundamentales que ya nos menciona querida doctora y esto también ha provocado que se acelere el proceso de falta de consistencia personal en nuestros hijos y creo que otro elemento también viene por esa a mí me parece por esa cultura fundamentalmente materialista que tienta a los jóvenes a buscar lo que se pueda palpar y que esto les produce al final del camino una sensación de vacío no deja de ser raro que hoy en día se estén multiplicando los suicidios entre los jóvenes y yo creo desde mi modo particular punto de vista también que en el fondo el problema es una pérdida de Dios una ausencia de Dios el aspecto espiritual que es uno de los aspectos fundamentales de los cinco en los seres humanos y tú qué opinas al respecto querida los chinetes del apocalipsis de hoy en día antes eran la peste el hambre ¿qué más era? ¿es verdad? sí exacto ya nos vamos a ya nos vamos a entender los de hoy en día son el consumismo el hedonismo la permisividad sí el consumismo que en la pandemia nos dimos cuenta que podíamos estar sin ciertas cosas que dejamos de comprar aunque mucha gente que tiene recursos siguió comprando y ahora están acabando con los negocios y ahora todo están haciendo pero los millones más grandes del mundo ahorita son el Amazon y el otro de ella de China todo el mundo sigue comprando ¿verdad? hay gente que se volvió a visitar las compras por internet sí sí, sí, sí entonces ellos siguen en ese consumismo luego la permisividad todo está permitido ahora la bisexualidad hay en las niñas es un problema preocupante yo estoy asustada estoy asustada nunca he visto esa esa ¿cómo va a ser moda? sí, sí es moda le digo entonces se permite y ya jóvenes jovencitas ya o de universidad me han venido a consultar o me platican y me dicen bueno yo ya probé a ver qué me va mejor con mujeres o con hombres ¿no? a tener intimidad con eso entonces eso se llama permisividad o sea antes en los tiempos de antes pues todo se nos decía ¿no? Dios estaría aunque estés bajo la cama o en el coche cuando nos regulábamos solitos porque teníamos una conciencia moral pues muy cultígena ¿no? o sea desde un extremo nos fuimos al otro al otro al otro ahora de todo se vale todo se permite mira fíjate nada más hoy en día le digo yo hoy hay tantos cajones que dice que se permite todo entonces que los gobiernos les han dado una libertad increíble entonces eres este que elige a las letras ¿no? ya como que vamos en el arreglado y no quiero tocar muchos temas porque a mucha gente me molesta pero es parte de esta permisividad en la que estamos ¿no? todo se permite bueno el otro el mismo habla de que todos lo queremos de inmediato el placer por el placer la búsqueda de placer como de lugar y que curioso porque muchos por la falta de placer ese placer pero no sexual sino ese placer de vivir de disfrutar de la comida en la naturaleza en el aire en lo que hace si no lo tiene ¿por qué? porque sus cerebros están tan acelerados y esto es por los tiempos que vivimos por la tecnología la competencia el estrés todo lo que quieras entonces están un lado a esa parte y entonces no tienen ese placer y buscan cómo sustituirlo y ahí es donde muchos se atrapan en la droga ¿no? es un placer momentáneo que luego les pide que le des más y más y luego el de meterte la pastilla rápida por eso viene lo de la vacuna que todo el mundo la está esperando con desesperación aunque se oiga un amigo ginecólogo que es muy investigador cuando apareció la vacuna esta para las niñas la del papiloma y me dice mira son tantos los virus que es una palacia de decir que al ponérsela ya están protegidas dicen no es cierto y eso pues no lo saben y además a muchos les ha hecho daño pues o sea no estoy hablando de que se la pongan o no la pongan simplemente te estoy diciendo la están esperando con desesperación porque creen que con eso ya va a ser como una especie de placebo mental para decir con esto ya me he protegido a los demás ok que bueno porque dices con eso vamos a empezar a la gente va a empezar a confiar pero también recuerden que nos van a quitar libertades de decidir porque seguramente que van a obligar a que se la pongan bueno pero el hedonismo es antes de que les dé un dolor ya se están tomando una pastilla entonces la industria farmacéutica se ha encargado de esto porque no le quiere dar importancia que nosotros tenemos un sistema tan sofisticado que nada nada lo ha podido sustituir ¿cuál es? ese mira capta virus bacterias hongos lo que quieras y y nos defiende él hace lo que se llama el anticuerpo que es la memoria este en en parte de la defensa que bueno ahí lo vamos a encontrar que los glóbulos blancos en este bueno parte de la fórmula que tenemos que es de defensa y entonces ahí va a guardar esa memoria para que cuando él vuelva a captar ese virus esa bacteria ya tenga para defenderse pero lo que hacemos hoy en día es la pastilla el antibiótico y entonces le anula a esos soldaditos les anula esas defensas la otra es la la cultura de desechos el consumismo hablamos de la cultura de desechos hasta de amistades de familia de pareja y de todo lo que digamos por eso no me gustó voy por otra estamos casi terminando el programa y no me quisiera ir primero pedirte dos cosas uno están preguntando tus datos quieren saber dónde pueden ir a consulta a terapia yo sé que ha hecho un trabajo en estos muchos años extraordinarios y no quiero que nos corten el programa sin que puedan dar sus brazos muchas gracias con todo gusto tengo página con mi nombre me pueden buscar Rosa Chávez Rosa Chávez y mi celular es 3x3 166 9272 y te digo a todos los que estén fuera o que no quieran me costó una vez más 333 166 9272 y los que estén o que no quieran tener la consulta pues lo hacemos por llamada por llamada y lo otro es vamos siendo solidarios esto nos está enseñando la pandemia ser solidarios preguntar ¿no? te puede ayudar en lugar lo que están tratando de hacer es enemizarnos a todos y ser ay no bueno ahora todos te asustes y ya está mudado y ya pasó algo y ya no te quieres acercar con esa persona y que luego que no vayan en navidad y que cada quien tome sus precauciones y la decisión si quieren estar en familia y no hay ningún enfermo háganlo o sea no se dejen levantando por eso muchísimas gracias porque nos van a cortar mi pita ya me dice que ya nos vamos ok gracias para hablar contigo necesitamos mucho más gracias estaremos muy pronto de regreso agradecerte enormemente lo que nos has compartido yo quiero agradecer a todo el auditorio su preferencia y su compañía nos estaremos viendo el próximo viernes 11 aquí en un programa más de moda modos y modales desde Fiscalita y recuerda conectate con lo valioso y deja en este mundo tu juego